Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Te pido al sol, que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore en su luz Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso El dolor, no temas, yo te cuidaré Solo acérdame Aquí estoy yo para darte mi fuerza Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti Un nuevo sentimiento Y te enseña a creer A entregarte otra vez sin medir Los abrazos que ven Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas Quiero ser yo, abriéndote en mi corazón Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso El dolor, no temas, yo te cuidaré Solo acérdame Dame tus alas, las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso en dolor Por un paso en dolor Siempre te ama Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema porque sé Que tienes las virtudes en tu ser Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes eludir adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo eras flor en primavera Jamás imaginé que me quisieras Jamás pensaba ser dueño de ti Para ti mujer Que eres en mi vida Que eres en mi vida fe y consuelo No te has de imaginar cuánto te quiero No sabes cuánto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Perdóname Si quieres tu bien Puedes reprocharme Si tuve alguna duda de tu amor Perdóname No quería equivocarme Es para ti Es para ti mi amor Que en la vida me has dado tantas cosas Porque tú eres tu bien Porque tú eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres mi estrella Yres un regalo de Dios Yres un regalo de Dios